pero todos reyes estamos en un nuevo vídeo bienvenidos una vez más a mi canal vamos a abrir en esta ocasión unos cuantos representantes de esta semana buscando a uno de mis jugadores favoritos carlos el apache tevez carlitos tevez a ver si tengo un poquito de suerte y se viene ya el equipo porque el año pasado tardé un montón en sacarlo si no fue porque la juventus se metió en la final de la champions igual ni me tocaba aquí tengo unos cuantos regalitos que ya los abriré en directo estos de la uefa champions league ya los abriré en directo vamos a comentar que nos puede tocar en este agente copa libertadores aquí lo estáis viendo a ver aquí perfecto como bolas negras carlos tevez fernández y viudez d'alessandro víctor el arquero y a partir de ahí tenemos al defensor brasileño de de obaldo redato augusto gamarra milito pato teo gutiérrez gago álex entre otros mi objetivo el apache el resto no me importa mucho lo digo muy en serio si me tocase por alguna de aquellas el apache empezaría a tirar representantes de corinthians más flamengo pero sólo voy a abrir de la copa libertadores así que vamos vamos a empezar por aquí abriendo el gratuito no me ha dado tiempo a jugar el desafío contra cpu así que bueno vamos a ver qué nos puede tocar posibilidad de tres bolas negras uff vamos a darle por aquí vamos a darle por aquí para 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 se fue y se fue y se pasaron las tres negras terrible si pasaron las tres negras nos quedamos a dos botitas a vidas botitas a días no te conozco no te conozco no te conozco no sé quién eres fabrizio lateral izquierdo del cruceiro más de 15 agentes de la copa libertadores buscando al maldito carlitos que se venga para reforzar nuestro equipo le damos por acá y se queda después de la negra no me lo creo otra vez botitas doradas quién es este hombre no te conozco benítez defensor central paraguayo de cerro porteño bueno otra vez tres bolas negras le dejamos que pase esta que pasen estas dos y le volvemos a darle volvemos a darle volvemos a dar por aquí le volvemos a dar por aquí otra vez se fue no va a llegar no va a llegar no va a llegar no va a llegar mira la negra tengo una mala suerte botitas con a mí botitas verdes no te conozco no te conozco no sé no te conozco quién eres amigo aguirre no tenemos la suerte yo creo que al menos en estas tiradas que voy a hacer alguna negra tiene que tocar por favor alguna negra tiene que tocar otra vez que pasen estas dos que pasen estas dos que pase esta y le damos por aquí le damos por aquí se fue otra vez y se va a pasar detrás negra se pasó esta negra otra vez se nos van todas las negras y cada vez todas las esperanzas botitas con a mí botitas con a mi ojo palito pereira se vino otra vez que es raro que se repitan jugadores que es raro que este año se repitan muchísimos jugadores quien estuvo en mi directo de la cuenta americana sabrá por qué porque ya me tocó este señor en la cuenta americana cada cada gente especial vale 50 así que por ahí voy a intentar darlo todo vamos a darle por aquí se fue la negra y adiós otra vez se van se van se van todas las negras balón doradito botitas con a mí rosaditas hay esa barbita de gross muller uruguayo no sé si lo diré bien el nombre pero bueno media punta del danubio 32 años en serio prefiero tener apache te ves que a roberto carlos si ya tuviese te ves os lo juro que iría a abrir el otro agente pero yo quiero a mi apache te ves por favor vamos a darle por aquí se fue la negra adiós a la negra goditas con a mí azules te conozco luis fabiano se vino luis fabiano luis fabiano in a pack 35 años viejo conocido de la afición del real madrid porque siempre que se enfrentaba sevilla versus real madrid este hombre les metía goles época dorada del sevilla luis fabiano uno de los grandes nos hemos quedado dos nos hemos pasado de dos no puede ser no puede ser le damos por acá y se van otra vez las tres no me va a tocar ni una y yo lo estoy viendo que no me va a tocar ni una botitas nike no te conozco sí que te conozco me suena celías no está mal no está nada mal en serio este hombre no está nada mal media 77 lo tengo en la cuenta secundaria y de verdad aunque tengas a los cracks pogba y tu rey allá de medios centros este hombre viene muy bien muy bien porque siempre está arriba abajo como lo ves en estilos de juego omnipresente a mí es uno de los jugadores que me encantan lo digo muy en serio si no tienes a ese pogba o ese turilla ya te lo recomiendo un montón empieza el camino tenemos 10 tiradas con moneditas después de esta tan solo 9 una negra tiene que tocar una negra tiene que tocar una negra tiene que tocar y se van alejando cada día más botitas con a mí yo no quiero más que es este hombre edilson 9 para bingo 9 para bingo 50 monedas siguen saliendo tres bolas negras y dos juntitas me encantan odio que salgan juntitas terrible 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 para 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 se fueron otra vez no consigo dar ni una y se me quedan enfrente ojo me toca arquero botitas nike quien es este hombre no te conozco tienes un pelazo al menos casio como los relojes terrible pero bueno continuamos una negra dos negras tres negras las tres mellizas otra vez le damos por acá le damos por acá y se fueron no se para ni una no se para ni una en la mala suerte en apac terrible botitas adidas no te conozco a renato augusto no ralph bueno ralph medio centro defensivo personaje de los simpson señores ahora también en my club bienvenido a ralph porque no me ha tocado el apache te ves es terrible que ni una maldita negra me toque es terrible 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 muy 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 mal ojo negra ojo la primera ojo la primera botitas no este no es el apache botitas nike las rojas perdón botitas adidas las rojas quien es este hombre viudez uruguayo de river segunda punta medio 82 si me iba a tocar una negra en este ball opening tenía que ser el apache pero no pero espero por dios que me toque otra negra otra negra vamos 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 para 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 se fue la negra otra vez botitas conami verdes que es este hombre no te conozco dame otro brasileño por aquí no paraguayo de cerro porteño interior izquierdo no es el objetivo 5 tiradas para buscar una 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 negra más y si os lo aseguro que si sale negra y no sale te ves es que nos podemos despedir ya nos podemos despedir nos podemos despedir nos podemos despedir negra 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 oh arquero no por dios no puede ser que me toque otra vez este arquero no puede ser por dios victor cuatro tiradas lo estoy vendiendo todo lo estoy vendiendo todo no me queda nada ya dos negras tres negras sigue habiendo tres negras no vamos a perder las esperanzas no vamos a perder las esperanzas a dos a dos nos quedamos a dos botitas conami azules no te conozco me suenas 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 ganso pero en serio conami wins en la troleada terrible conami wins en la troleada terrible adiós a las negras increíble adiós a las negras botitas adidas botitas adidas quién es este hombre no te conozco me suenas ojo teo gutiérrez ojo teo gutiérrez jugador de river de river cafetero 30 años bienvenido al equipo y nuevos entrenadores nuevos directores técnicos y no voy a tener monedas para comprarlos pero me lo voy a gastar todo por intentar que se venga el apache es por intentar que se venga el apache para 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 no 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 a una botitas adidas me voy a ir a la esquina a llorar en serio hay fernando gago otra vez amigos terrible no te vuelvo a vender no te vuelvo a vender ya me ha tocado tres veces fernando gago en esta cuenta terrible hemos tenido a la maldita suerte casi 150 mil no más de 150 mil quien points buscando al apache teves pero no hemos tenido la suerte en serio no hemos tenido la suerte es increíble que gente he leído comentarios de personas que me han que me han mandado tweets diciendo que con cinco veces que tiraron les tocó roberto carlos otro chico me dijo que tiró una mañana una de las gratuitas le tocó el apache teves y yo me he gastado 150 mil más de 150 mil points y no me va a tocar el apache o quizás sí última tirada última tirada última tirada no no es el día botitas adidas botitas adidas quién es este hombre no te conozco me suenas me suenas me suenas mena lateral izquierdo chileno de cruce de cruceiro es una pena señores más de 150 mil points en el representante copa libertadores de esta semana que ya va a acabar mañana va a haber cambio de representante seguramente vuelvan los agentes de la champions league así que va a tocar otra vez ahorrar game points para intentar buscar reforzar nuestros equipos con los supercracks recordemos que vuelven equipos como la roma y el real madrid así como el psg el chelsea entre otros así que quien quiera jugar es de esos equipos pues ya sabe toca ahorrar game points apretar el culo y ver lo que nos toca recuerda que si te gusta el vídeo déjame un like sígueme en twitter en facebook donde te dé la gana suscríbete a este canal y al secundario como siempre esto es un placer señores muchísimas gracias aunque no he tenido mucha suerte al menos lo seguimos intentando un saludo a todos a todas chao